Carolina Bárcenas se convirtió en la tercera aspirante que se registró para la dirigencia del SUTSEMO, representando a la planilla verde. Mi nombre es Carolina Bárcenas Galavís, pertenezco al Poder Legislativo, ya entregué toda mi documentación de acuerdo a la convocatoria y parece ser que estamos completos. En 24 horas me van a decir qué es lo que me falta, qué hay que subsanar y después de esas 24 horas nos darían el dictamen. Pues vamos apegados con lo de la convocatoria, la convocatoria es muy clara y precisa qué requisitos tenemos que cumplir. Mi planilla le entrega el 40% de seccionales, Poder Legislativo, Geapaz, Coepla, por decirlo así, 60% de municipios, Loque Espino, Río Grande, Jerez, Guadalupe, Chalchihuites, por decirlo así, y aquí están presentes todos en activo. La aspirante indicó que ha conformado su planilla de trabajo desde hace algunos meses, por lo que negó que se haya reunido para impulsar a un candidato de unidad para la dirigencia. Nosotros ya nos registramos, ya teníamos lista y preparada nuestra planilla, no de ahorita, de hace unos tres, seis meses. Tenemos planeado registrarnos en días pasados, desgraciadamente, pasó lo de nuestro señor secretario general. Guardamos unos días de luto y por eso hoy nos estamos registrando. Traemos liderazgo, compromiso con la base trabajadora, traemos ganas de trabajar y nuestro trabajo habla por nosotros. Los retos, pues sacar el proceso electoral, la unificación y la salud sobre todo con los trabajadores y con todos, ¿verdad? Pero principalmente la prioridad de la salud de los sindicalizados. Destacó que confía plenamente en la transparencia del proceso y que acatarán en todo momento las medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. Confiamos en él, esperemos que se hagan bien las cosas y a darle. A lo que a nosotros nos importa es la salud de los trabajadores. En ese sentido fue la reunión para ver las medidas en cuanto a la salud, de nos poner a los trabajadores. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.